Música Bumangueses, estamos en este momento dentro del programa de transparencia y participación ciudadana del municipio de Bucaramanga presentando la feria de la transparencia. En este momento, al lado de la fase 1 de la alcaldía, vamos a poder encontrar unas carpas donde están los secretarios de despacho del municipio, donde están los directores de los institutos descentralizados del municipio y donde están los gerentes de las empresas públicas, tanto municipales como del área metropolitana. La idea es que ustedes puedan venir y preguntar directamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus proyectos, cómo van los temas que a ustedes les interesan. Esta feria es para ustedes, estamos haciendo la invitación, vamos a ir hasta las 5 de la tarde y como se dan cuenta, hay bastantes personas preguntando y empoderándose de la ciudad. Somos dolientes y todos, en la medida en que nos duela la ciudad y participemos en todo lo que hace el municipio, vamos a sacar a Bucaramanga adelante. Bienvenidos, acompáñenos. Bucaramanga. 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 Bucaramanga.